¡No! 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 Aquí Doctor Oveja llamando a todos aquellos que habéis sido secuestrados por la NASA tengo un mensaje secreto para vosotros me voy a quitar las gafas que no me las he puesto por secreto las he puesto porque son las cuatro y media y tengo más sueño que un capazo de gaticos pequeños recién nacidos al lado de una chimenea pero voy a contaros un poquito porque estoy aquí no me conocéis pero soy el Doctor Oveja como os he dicho y soy el único ser en el planeta Tierra que sabe que todos vosotros venís de otro planeta diferente un planeta que ya me habéis contado pero yo quiero contaros cosas sobre el mío el mío se llama la Tierra y la Tierra está en el sistema solar ¿sabéis por qué está en el sistema solar? porque es uno de los planetas que orbita es decir, que gira alrededor del Sol y vosotros queréis saber lo que es el Sol pues os lo voy a contar el Sol es una gran estrella bueno, en realidad no es tan grande las hay mucho más grandes el Sol es una estrella de las que los astrólogos que son esos tíos que estudian el cielo que salen tanto y la consideran una estrella mediana ¿una estrella? ¿qué es una estrella? pues os lo voy a decir también porque para eso me pagan el profe Pablo me paga poco mal y tarde pero dice bueno, en realidad no me ha pagado nunca pero dice que me va a pagar algún día bien, una estrella una estrella es un cuerpo que flota en el universo y que tiene luz emite luz y también color en el universo esa estrella está en el universo ¿qué es el universo? pues bien chicos el universo el universo en realidad es todo absolutamente todo el universo engloba todo lo que hay todas las galaxias todas las estrellas absolutamente todo está en el universo y el universo es matemática pura dijo Galileo Galilei que la matemática es el abecedario con el que Dios creó el universo me apetecía contarlo porque es que lo he leído hoy en una clase bueno, da igual, sigo el caso es que todos los planetas del sistema solar planetas, planetas, planetas todos los planetas del sistema solar giran alrededor del sol que ya he dicho que es una estrella es decir, un cuerpo celeste en el universo que emite calor luz y color ¿vale? tienen color alrededor de ese sol están los planetas ¿sabéis cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? pues depende depende ¿por qué? pues porque depende a quien le preguntes porque hay gente que te va a decir que Plutón es un planeta y otros que son ¡ay! ¡es que estás estudiando mucho! y Plutón ya no es un planeta ahora le dicen que es un planetoide pero luego salen otros y te dicen que hay un montón de planetoides pequeños ¡da igual! yo os voy a decir los que hay y ya está y nos los aprendemos y los conocemos ¿vale? y ya Plutón el que quiera llamarlo planeta lo llama planeta y el que no que lo llame planetoide Plutón y Plutonoide Platón planeta 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 y planetoide bien, os cuento en el centro del sistema solar está el sol por eso se llama sistema solar el planeta más cerca que hay del sol es Mercurio Mercurio es pequeñito 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 bueno pequeñito más grande que el anjorra a lo mejor ¿no? no luego os diré bueno de hecho en el class craft alguien ha puesto por ahí unas medidas no os iré contando más secretos de los planetas os diré que Mercurio es de los más pequeñitos y es de roca los planetas cercanos al sol son rocosos es decir hechos de roca como la tierra y los que están lejos son de gases normalmente algunos tienen anillos como Saturno bueno, 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 no no voy a contaros más cosas os sigo poquito a poco ¿vale? voy con Mercurio Mercurio es un planeta pequeñito de muchas rocas y que está muy caliente muy caliente ¿por qué? pues porque es el que más cerca está del sol después de Mercurio tenemos Venus Venus es el siguiente planeta y después de Venus está la tierra sí señor la tierra ¿qué os cuento de la tierra? pues os voy a contar muchas cosas durante todo este trimestre os voy a hablar de la tierra porque vosotros sois de otro planeta solo lo sé yo no se lo digáis a nadie pero yo lo sé y he visto vuestros planetas el planeta lila me contasteis por ahí el planeta mágico el Josué me dijo el planeta XJFJ5 un montón de letras raras Josué o Curro no me acuerdo hay un montón de planetas de los que venís vosotros pero nosotros seguimos en el sistema solar y ahora estamos viviendo en la tierra que es lo que vamos a estudiar y a trabajar ¿vale? bien pues el siguiente a la tierra un poquito más lejos del sol es Marte Marte aunque no os lo creáis lo habéis visto un montón de veces es una estrella roja que en verano se puede ver en el cielo os lo contaré un poquito más adelante hablaremos de Marte bien y de repente pasados estos cuatro primeros planetas estos cuatro primeros planetas estos cuatro perdón pasados estos cuatro primeros planetas vienen un círculo de asteroides ¿qué es ese círculo de asteroides? pues un montón de meteoritos que orbitan alrededor del sol y que separan Mercurio, Venus, la Tierra y Marte de los cuatro siguientes planetas los cuatro siguientes planetas aunque también son esféricos es verdad que ya no son tan rocosos sino que tienen mucho más gases os voy a contar cuáles son esos planetas el primero es Júpiter después viene Saturno que lo conoceréis por esos anillos tan famosos que son anillos de hielo que lo sepáis algunas veces veréis a alguien esquiando y patinando por ahí no, ahí no se puede patinar ni estirar pero es verdad que tiene un montón de anillos de hielo alrededor de Saturno luego tenemos a Urano luego está Neptuno para acabar tenemos a ese que hemos dicho que no sabemos si es planeta o no que es Plutón muy bien chicos y esto es al fin y al cabo todo lo que envuelve a la Tierra y al sistema solar espero que hayáis aprendido un poquito me voy no le contéis a nadie que estoy aquí voy a dormir hasta mañana voy a disfrutar y ya voy a disfrutar de la Tierra la Tierra vamos a ver a la Tierra que la Tierra ya vamos a ver y ya vamos a ver la Tierra y ya